Y a propósito de avisperos, mello, ¿y qué fue lo que pasó con Cueto y con Ervin Vargas? ¡Ay, santísimo! Parece que le pusieron la mano a un panal de avispas en el norte. Sí, sí. Bueno, vamos a la información. Aquí yo estoy chismeando con el mello como si no me estuvieran viendo en televisión, pero es que me he quedado con la jeta abierta, con la boca abierta. Mira, él es Ervin Vargas, visto como el lugarteniente de Cerullo cuando fue síndico alcalde de Santiago. En 2016, a finales de 2016 creo que fue. Si no fue a finales de 2016, fue a inicios de 2017, cuando Ervin Vargas, ingeniero Ervin Vargas, también se dedica a la comunicación, creo que se llama Selva de Cemento, cuando el programa ha sido presidente del CODIA. Una persona no es santo de mi devoción, pero esto no me quita a mí la objetividad. Ervin Vargas no es santo de mi devoción por asuntos muy indebidos económicos cometidos en contra de una persona muy, muy cercana de mi familia. Pero por encima de todo está mi nivel profesional, por encima de todo está mi puesto aquí. Imagínese usted, Ervin Vargas es una persona, usted podrá decir lo que sea de Ervin, criticarlo por muchos, muchísimos errores económicos que le endiglan y que él aparentemente ha cometido. Pero usted no puede decir que no es una persona preparada en su profesión de ingeniería. Usted no puede decir que no estaba aparentemente haciendo lo correcto en la empresa distribuidora de electricidad del norte, aunque hay que ver qué estaba haciendo Ervin Vargas. Porque si una persona es eficiente en el norte, nadie está prácticamente demostrando eficiencia, salvo los técnicos y los ingenieros de líneas, que con los tollos y los equipos malos comprados por el clan de Alexis Medina, todavía mantienen el sistema funcionando. Que cuando eso explote también será otro asunto. Pero creo que Ervin Vargas estaba en un área administrativa. Director comercial. Ok, ahí no entra en juego lo técnico, es un asunto administrativo, logístico. El asunto es que Ervin Vargas, un dirigente del PRM, ahorita cuando dije finales de 2016, recuerdo yo que soy un fundador del PRM desde los primeros días, cuando el partido hedía a muerto, cuando nadie le hacía caso y nadie confiaba. Yo recuerdo en la asociación de abogados, en el local de la asociación de abogados, fue la juramentación de Ervin Vargas cuando ya nosotros estábamos en el partido. Ese día lo llevó Víctor Méndez, querido y respetado amigo Víctor Méndez, histórico, ex congresista y político de primer orden. Víctor Méndez, ese día nos convocó para la juramentación de unos nuevos miembros. Recuerdo que ese día llegó Ervin Vargas, ese día llegó a juramentarse también, ¿cómo se llama este? Domingo Guzmán, abogado, amigo mío de hace muchos años. Ese día vi por primera vez en el PRM a Lucildo Gómez también. Y recuerdo que ese día fue la juramentación de ese grupo. Vuelvo y digo, fue a finales de 2016 o a principios de 2017, que los recibimos en el partido. Entonces, o fue en 2015, amén, la fecha no importa. El asunto, señoras y señores, es que Ervin Vargas no es un allegado. Cuando vio que en el PRD no había nada que buscar, arrancó para el PRM. Hizo su trabajo político y sus cuadros políticos, que los tiene, los puso al servicio del PRM y lógicamente al momento de ser Luis Sabinader candidato, a favor de Luis Sabinader. Buscándole y buscándole dónde lo iban a poner, Ervin Vargas cae en EDENORTE. No sé cuándo fue la entrevista, creo que hace dos días, en el canal 55. En una entrevista técnica, Ervin Vargas, bueno, pues es consultado sobre asuntos de construcción, que es su especialidad, asuntos sísmicos. Yo vi la entrevista anoche, completa, y supuestamente Andrés Cueto, oye bien el alcance de buscarle un nuevo problema a Luis Sabinader y al gobierno de Santiago, cuando ya no aguanta un problema más en este fracaso que ha sido, y lo mal visto que es el gobierno, lo mal vista que es la figura de Luis Sabinader, porque no ha cancelado a los que tiene que cancelar. Y mira ahora quién sale cancelado. Los que le han buscado el problema, porque Ervin Vargas tendrá lo que tenga, pero no es conflictivo, no busca problemas con nadie, le busca la vuelta a todo, porque sabe dentro de su estilo de manejarse, buscarle la vuelta a las cosas, y a las personas, y a los puestos, a los trabajos, y a las relaciones, incluso a las relaciones políticas. Ervin Vargas, entrevistado en un programa de, ¿cómo se llama?, de Super TV 55, es el nombre, y vi a mi querido amigo, ex presidente de la Asociación de Locutores, a Frank Rodríguez, entrevistándolo, y Ervin, entre unas y otras cosas, hablando de la sismicidad y todo eso, cayó en el tema de las obras que ejecuta actualmente el gobierno del señor presidente Luis Sabinader, aquí en Santiago, estamos hablando del monoriel, de el, ¿cómo se llama?, el teleférico y todo lo demás. Muy atinadamente desde nuestro humilde punto de vista, Ervin Vargas sugiere que el monoriel debería pasar por unas zonas de clases que no son necesariamente la élite de Santiago, porque hay personas que necesitan, lógicamente, utilizar para eficientizar. Usted no hace nada llevando solamente un monoriel o un teleférico a las clases más desposeídas. Y si yo, por ejemplo, viviese aquí en los alrededores del monumento y quiero no tener que utilizar mi vehículo para ahorrar dinero, ahorrar combustible, para no impactar el medio ambiente, y quiero tomar el tren para bajar a las estrellas adelante, para tomar un ejemplo. Ah, no, no hay paradas. Hay una parada ahí, supuestamente, casi del alto de cuatro pisos en el monumento, que es absolutamente inadecuada. Y parte de las sugerencias que Ervin Vargas realizó en televisión, muy atinadamente en base a su capacidad profesional, tratando de que cualquier obra, oiga, cualquier obra del Estado sea útil a largo plazo y para todos los cúmulos de ciudadanos, para todos los habitantes, o una mayor cantidad de habitantes, y no solamente unas clases sociales específicas, grupos específicos. Si se va a hacer una inversión mega millonaria, lo lógico es que tenga utilidad para más personas y que sea, lógicamente, más duradera. Eso es lo que yo vi, escuché. Eso fue lo que yo escuché, que Ervin Vargas sugirió, cuidando el dinero del Estado, cuidando la figura del presidente, cuidando el gobierno, y supuestamente, porque a mí nadie me ha dicho, cuento a mí no me dicen, lo voté por esto, lo cancelé porque habló, no señor, eso es lo que se ve, porque justamente, y el chisme vino, yo no sé cómo Ervin, a estas alturas del juego, no ha ofrecido unas declaraciones. Primeramente, cualquiera puede desvincular a cualquiera. Nadie es eterno en ningún puesto de trabajo, a menos que sea el dueño. Claro que pueden, en cualquier momento, pueden desvincularlo a él o a cualquiera, como puede Luis Abinader desvincular a Andrés Cueto. No es obligatorio mantener a nadie en un puesto. Ahora bien, tampoco es táctico que por unas declaraciones técnicas, siempre, oigan bien, con asidero profesional, todo lo que Ervin Vargas dijo ahí, desde el punto de vista de la ingeniería y la técnica, fue correcto y fue para defender el dinero del Estado, para eficientizar las obras mega millonarias que realiza el gobierno aquí. Y entonces, por esto, el alcance de este acto político, más que administrativo, porque él no ha hecho nada en contra de De Norte, desde su puesto, desde su cargo, hasta donde yo sepa, por lo tanto, no es una decisión administrativa, sino que es una decisión política, como si viviésemos aquí en los 12 años de Balaguer, o en los 31 años de Rafael León y de Astrujillo, que no se podía decir nada, ni se podía contradecir a las líneas bajadas a nivel político, que para nada son defender a Luis Abinader. Oígase bien, pedir que se eficientice una obra del presidente Abinader en su gobierno, es defender a su gobierno. Por lo tanto, nosotros entendemos que Andrés Cueto, siempre que se compruebe que sea cierto, que por ello han desvinculado a Ervin Vargas de Ede Norte, siempre que sea cierto, lo que está es haciendo algo en contra de Luis Abinader, porque Ervin Vargas fue a defender las obras de Luis Abinader, y que fueran correctas y para más largo plazo su uso y eficiencia. Por lo tanto, esto podría ser interpretado como algo en contra de Luis Abinader y en contra del gobierno, por parte de nada menos que el presidente municipal del PRM, que tantos problemas tiene ya, por haber dejado fuera a los PRMistas, y por ser uno de los causantes de la derrota que se avecina aquí políticamente en 2024, precisamente por culpa de funcionarios como el propio Cueto, como Rosa Santos, como, ¿cómo es que se llama el imbécil de Corazán? Andrés Burgos y el de Obras Públicas. Óigase, entonces, sumarle en este momento en que Abinader no podría estar más caliente en Santiago, óigase bien, casi se ha mudado aquí a Santiago el presidente, ya que los funcionarios no hacen nada distinto, que no sea buscar problemas, miren cómo buscó Rosa Santos y el de Norte ese problema ahora en Sabana Iglesia, con el de Norte, con la electricidad. Entonces, quisiéramos entender si es que Andrés Cueto sabe que se va, o sea, tengo que preguntarlo, yo no lo estoy diciendo, si es que no le van a facilitar la candidatura que quiere y golo sea, y por eso está trabajando en contra de Luis Abinader para sumarse a la derrota que ya tiene él y el grupo del PRM, que se creyeron que el PRM es una propiedad privada, y lo han cerrado de manera tal que van definitivamente a votar a patadas al PRM del poder. Ojalá que Erwin ofrezca declaraciones de prensa, ponemos a su disposición nuestro departamento de prensa, que yo dirijo aquí en Luna TV, Canal 53, porque nos gustaría escuchar su versión. Hasta ahora estamos hablando, en base a lo que hemos visto y a lo que ha ido corriendo, con informes, lógicamente, de personas muy directamente vinculadas a él y al propio Andrés Cueto. Ponemos, repito, a las gratas órdenes, si deseas, Erwin Vargas, ofrecer unas declaraciones a través de nuestro programa, que es absolutamente el prototipo nacional de objetividad y equilibrio, pues, ¿vienes aquí o te enviamos parte del personal de prensa a entrevistarte? Porque nos gustaría saber qué pasó ahí, porque políticamente no fue a cualquiera que desvincularon desde el norte y habrán de venir problemas adicionales a los que ya Luis Sabinader tiene en Santiago y que el mismo grupito le sigue multiplicando. Hasta ahí el tema, te repito, Erwin, aquí ponemos a la disposición nuestro departamento de prensa para las declaraciones que desees ofrecer, si deseas ofrecerlas.